Conmigo Pérez, continúa con nosotros y ya llegó la bellísima. ¡Muchas gracias! ¡Sí, gracias! ¡Estoy muy contenta! ¡Qué hermoso público el día de hoy! Están, pero con toda la energía. ¡Para lo que nos alcanzó! ¡Qué malo, mamá! Es precioso este público. Oigan, bueno, pues ustedes, si no me conocen, yo soy la más curiosa del hormiguero. Y siempre me estoy preguntando qué pasaría si las cosas fueran diferentes. Especialmente con nuestros invitados. Entonces, la pregunta del día de hoy es ¿Qué pasaría, Conejo, si tú no hubieras sido el excelente futbolista y portero que eres, por supuesto, y hubieras sido pizzero? ¿Te lo has preguntado alguna vez? No, la verdad es que no. Pues te aseguro que en menos de 30 minutos hubieras llegado a todos lados. Bueno, eso sí. Eso es lo importante, porque tienes habilidades de portero que seguramente en la pizzería del hormiguero el día de hoy vas a demostrar que eres el mejor. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Qué era una letra que se habló? ¡Sí! ¡Esta es la pizzería del hormiguero, por favor! ¡Va a ver pizzas, gachas! ¡Ay, qué pido, gachas! A ver. Bueno, a ver. Pizzer, 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 pizzer. Por favor, pónganse. ¡Qué bonito! Oye. ¡Yummy, yummy! ¿Yummy la pizza? Sí, siento que nos vemos bien, ¿eh? No, Marianita. No, se ven muy guapos, se ven muy guapos. ¿Qué va a tratar, pizzer? Oye, por lo menos tus pizzas no tendrían el look. Eso sí. ¿Eh? ¡Ningún pelito! ¡Mira! ¡Ay, lo que más me gustó fue ese cuadro de ahí! Sí, es la pizzería del pizzería. ¡Pichini, cachini! ¿No tienen hambre? Sí, un poquito, ya, ya, ya. Pues, aparte, qué bonito producción. Nos trajo campiñones. Bueno, para hacer una pizza de verdad gourmet. Y eso es exactamente lo que van a hacer ahorita a ustedes. Les voy a explicar cómo está la dinámica, ¿ok? A ver, a ver. Aquí yo te voy a hacer el siguiente. Tenemos a Daniel. Un aplauso para Daniel. Hola, Daniel. ¡Bienvenido, Daniel! ¡Bienvenido! Daniel, el pizzero profesional. El pizzero profesional del hormiguero. Porque lo que va a hacer Daniel es amasar la pizza como lo está haciendo ahorita para que el conejo y después tú, Mauricia, porque no te vas a salvar, estén aquí atrás y se las avienten. Tú las cachas con esos brincos increíbles de por eso que te van a llamar con él. ¿Andas de una ocurrente? ¡No, hombre! ¿Andas tremendo el día de hoy? Pues, bueno, el chiste es que te la va a aventar y vamos a ver si eres capaz de cacharlas, obviamente, con toda esa actitudes de portero que tienes. Y, aparte de todo, vamos a hacerlas para que después podamos aventarnos una buena escenita a todos los de producción. ¡Ay, qué tanquitos! Cuando no se diga, vaya lo que haremos. Ya, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tienen? Tenemos tan solo un minuto, ¿ok? El primero que termine las cuatro es el ganador. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Están listos, conejo? Pero que queden bien, ¿eh? Que queden bien porque después las vamos a comer y no te manches. Le echamos la salsita, quesito, champiñones, igual una nomás de queso. La metemos y ya. ¿Listo? Tú le ayudas, tú le ayudas a empacar. Ok, perfecto. ¿Dale? ¿Están listos? ¡Échale ganas, conejo! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Venga, pues, una, dos, tres. ¡Venga! ¡Avientan una, conejo! ¡Cállale! ¡Ahí está, mira! ¡Listo, rápido, rápido! ¡Échale salsita! ¡Pero rápido, rápido, conejo! ¡Más salsita! ¡Más salsita! ¡Ahora los champiñones! ¡El quejo! ¡Venga, venga! ¡Túlele! ¡Mátelo, conejo! ¡Mátelo, conejo! ¡Venga, Daniel! ¡Mátelo! ¡No! ¡No! ¡Híjole, esto ya comenzó! ¡Otra! ¡Otra! Oye, es para darle la posición, no te lances tú. ¡Ahí está, conejo, rápido, rápido! ¡Tápale un pincelto! ¡Salsita, quesito y champiñoncito! Estas pizzas se levantaron familiar y Jessy... Ahora es al revés, es al revés. ¡Ahí está, está lista! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡20 segundos, conejo! ¡Córrele, conejo! ¡Córrele, conejo! ¡Córrele! ¡Córrele, conejo! ¡Córrele, conejo! ¡Córrele, conejo! ¡Córrele, conejo! ¡Córrele, conejo! ¡Córrele, conejo! ¡Te quedan hace segundos! Nos quedamos con tres pizzas de El Conejo. ¡Son fregaderas! Me llega esto a mi casa y sí te le mando, sí pido devolución. Son fregaderas, conejo, pero bueno. Bueno, pero de todas maneras, vamos a terminarla un ratito para cocinarla. Ahora es el momento de Mau Mancera. A ver, mi queridísimo Mau. Que gane el mejor, mi querido conejo. No me metes en su pie. Tú le ayudas también con esto. Yo le ayudo a la tienda. ¿Estás listo, Daniel? ¡Muñeco, térdate en abrir la casa! ¡Una, dos, tres! ¡A ver, qué bonito! ¡Esto fue a la soya, Tonya Pintz! ¡Esto fue a la soya! Sí, ese fue a la soya. ¡Eso es un sope! ¡Eso es un sope! ¡Parece un sope, exactamente! Pichas y cachas, bien, bien. ¡A ver, miralo! Yo siento que si no las cachas nos va a quedar la pizza aquí en la casa. Muy bien. Sí, pero todavía no es torneada. ¡Qué bueno! ¡Quesitos, champiñones! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡La quesita! ¡Está muy rata! ¡Calcera! ¡Ese quedó como una de mis calceras! ¡Oye, ya! ¡No me lo haré de profesional, mi aventurador, en lugar de pizza, hijo! ¡Esto es mi a calzone y llega! ¡Venga, mamá! ¡Yo quiero ver cómo se quiere soledad, eh! ¡Yo quiero ver cómo se quiere soledad! ¡Un taco, oye! ¡Venga, mamá! ¡La cuarta! ¡Vuerte, segundo! ¡Venga, veinte segundos! ¡Esto es un tlacoyo! ¡Catorce! ¡No! ¡Trece! ¡Esta no tiene! ¡Esta no tiene! ¡Diez! ¡Mira! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Un fuerte aplauso para Mauricio Mancera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡La verdad es que sí fuiste ganado! A pesar de que Daniel me metió al pie porque me aventó un taco árabe, un troco y una dona, ¡lo soy muy bien! ¡Sabi un burrito! ¡Sabi un burrito! ¡Muy bien! Pero, oye, se me hace que tú sí fuiste pizzero en otra vida o algo así o antes. No soy pizzero, pero como harta pizza que soy. ¡Ah! ¡Sí, señoras y señores! ¡Mariana Jiménez! ¡Bien! ¡Qué padre estuvo esto, Matianita! ¡Mi querido Taniejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!